Números de página Nos situamos en la ficha Insertar y seleccionamos Número de página. Elegimos en qué zona queremos incluir la numeración y escogemos un formato de la lista. El botón Número de página de la cinta nos permite modificar el formato en cualquier momento. Se abrirá un cuadro de diálogo que nos permite cambiar el tipo de numeración o ajustar el valor desde el que se empezará a numerar. Hemos aprendido a numerar páginas automáticamente. Número de página Número de página Número de página Gracias.